como les dije que no iba a dormir mis chulas aquí estoy ya van a ser las 2 de la mañana andaba recogiendo un poquito que miren muy precioso como tiene su desastre y de juguetes así que mis chulas pues ya ya nos vamos ya casi estoy lista ya nada más me voy a poner los zapatos y pues esperar que enrique se levante para que me lleve así que mis chulitas pues bienvenidas nuevamente a un videíto tengo sueño así que al ratito les sigo grabando aquí vamos ya a mis chulas vamos ya a buscar para pasar y creo que espero este lado uno para este así que aquí voy me vine igual no me cambié que cochina no es cierto así que aquí vamos wow la maleta me salió por 270 dólares o sea que prácticamente casi fue lo mismo a veces uno para por ahorrar paga más sólo el aeropuerto está prácticamente las personas que trabajan están sentaditas que bueno porque la verdad cuando está ocupado pues trabajan bastante y aquí vamos mis chulas vamos a ir a buscarla la puerta B así que aquí vamos buscando la puerta de mis chulas llevo sudadera llevo bolsa llevo la otra porque dicen que en toluca está muy frío así que pues no vamos a desaprochar el tiempo de llevarla ya de perdiz no voy a estar sola no son seis seis personas así que pues aquí vamos llegué a tiempo para el tren este aeropuerto sí que tiene escaleras escaleras para un lado escaleras para otro nada más bueno pues ya estamos aquí en el avión me tocó ventanilla así que estar con la porque me voy a echar un sueñito ahorita que no he dormido y ya son las 4 de la mañana miren qué bonito está aquí hemos llegado aquí al salvador muchos han de preguntar qué ando haciendo en el salvador verdad pues les voy a decir que es que aquí el vuelo me salió más barato y más directo dije voy a grabarles esas deliciosidades de dulces que hay aquí en el salvador la verdad me encantó el primero que les mostré y pues ya después de ahí mis chulas pasean y dije dios mío pero qué es esto dije les voy a grabar también y pues mi desayuno fueron estas confusas que pues se me antojaron y quería unos huevitos pero después dije no me como las pop y luego para acabar la mis chulas que se me quedan mis audífonos y pues yo la verdad quería escuchar música y dije pues voy a comprar unos bueno ya casi llegamos a mexico mis chulitas teatro vamos a esperar esta línea para esta tarde como siempre aquí siempre me atranco ya estamos aquí en mexico ya vamos caminando para hacer el chequeo y así agarrar mi maleta y por supuesto rentar el carro mis chulas llegamos al lugar donde no podemos grabar miren qué chido contamos con el privilegio de venir acá escanear el pasaporte ya no tenemos que ir allá y les cuento que aquí ya voy toda asoleada la bolsa esta la llevo cargada y me cae atrás como llevo la lata vaya tin 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 y me va calando así que aquí ya estamos ante todo el ejercicio mis chulas miren bienvenidos a mexico cuando llegas abres la puerta y nadie te espera eso lo vamos a decir mis chulas bueno pues aquí ya llegamos mis hermosos aquí mi carita y pues bueno ya llegamos aquí a rentar el carro y pues ya después de que rentamos el carro pues aquí ya me lo dieron pero pues hay que checar este carro bien tomarle vídeo hasta por abajo de las ruedas porque la verdad que cuando uno lo entrega para atrás te cobran hasta por que el viento le tocó así que mis chulas pues aquí creo que el carro está más o menos y pues bueno ya de una vez que lo checamos que tenemos las evidencias pues fuga para dónde vamos así que vámonos mis chulitas síganme ustedes bueno pues ya agarramos el carro mis chulas como ustedes vieron andábamos checando ahorita todo lo rayado porque miércoles aquí te cobran hasta porque el viento le da al carro y pues bueno la vez pasada nos cobraron los rines y ya estaban un poquito rayados y así no los cobraron entonces esta vez pues sí vimos que todo estuviera bien ah les muestro que no les había enseñado mis uñitas miren miren mis uñas no se las había enseñado así que si las pueden apreciar y ya nos vamos a toluca así que ahorita voy a salir de aquí de méxico porque está empezando ya el tráfico y así para poder avanzar un poquito así que mis chulitas pues gracias por estar aquí aquí andamos ya gracias a dios en méxico bendito sea dios y pues aquí vamos a hacer unos cuantos videitos para que ustedes pues estén y amén a dios en méxico ay pues ya llegué mis chulitas miren qué emoción miren cuando le dan la bienvenida a uno pues qué padre que usted pues ya está bien y y y y y y Gracias por ver el video.